El Día del Trabajo El Día del Trabajo El Día del Trabajo Hay que recordarlo y hay que recordarlo para aquilatar y para reconocer lo mucho bueno que tenemos el día de hoy, que hemos construido como sociedad. A diferencia del tradicional del cine setemista, el acto celebrado apenas tuvo una duración de media hora, que aprovecharon para plantear sus demandas y reclamos, entre ellos, su oposición a la presencia del ejército en las calles y el manejo de las afores en el país. Que la mayoría del ahorro de todos los trabajadores de México está en manos de extranjeros. Entonces, eso también es un motivo para nosotros de revisión. Ismael Flores explicó que por acuerdo nacional se decidió no a celebrar el desfile este año, pero garantizó que en el 2013 regresarán a las calles como es costumbre. El líder sindicalista ofreció un desayuno a todos los candidatos del PRI en un restaurante de la Avenida Badero, donde degustaron menudo y machacado, tiempo que aprovecharon para intercambiar posturas en torno a las elecciones que se avecinan. Televiario, Luis García.